Quinto juego, el juego de la pinta, vale, en este necesitamos algo de material, si tenemos una pelotita de estas blandas, si tenemos algún cono de estos, y lo que seguro que tenemos es un cinto, vale, la finalidad del juego es muy sencilla, y encima admite muchas lesiones, este es el juego que yo me he aplicado con adulto, probablemente el que más, no es el más divertido, pero es muy fácil aplicar, y no tiene mucha riesgo de lesión, la idea es sencilla, a la voz del monitor, se coge la piña, en este caso, un cinto, yo le decía a piña porque tenía unos codos más amarillos, y por eso le llamamos así, pero vamos, los nombres me van pintando absolutamente todos, vale, entonces la idea es, desde posiciones predeterminadas por el entrenador, podemos empezar desde una posición de luchas más, estilo grappling, una posición baja, más a la altura del cuello, y estamos aquí, y tenemos que coger los dos la pinta, vale, les recomiendo con adultos, que estiren, vale, un poquito el cinto, y le diga, al serio, tu coges por tu derecha, Joshua, tu coges por tu derecha para que no los dedos, vale, mi recomendación, para evitar el serenado, y distancia, vale, están los dos más o menos, a un paso largo, vale, estamos aquí, ya, ganó Sergio, si queremos imponer algún castigo, te comillas, una afección, una afección, una afección, con los adultos, niña, con los niños, no se pasen mucho, vale, que no se dejan hacer divertidos, de aquí, variaciones, espalda, serio, y demos libertad al alumnado, yo me he avanzado, Sergio no, correcto, Chivana, está bien, vale, dejen que el alumnado se adapte, respalda, preparado, listo, ya, vale, aquí, lo mismo, este es tuyo, yo pongo un enfate o un blaster, deportividad, dejemos que se me rotan las puntas, vale, la discusión tiene que ser tres segundos, venga, cuento para ti, no, no, los dos a la vez, empate, rápido, vale, que lleguemos a acuerdos rápidos, que luego desaparecen, vale, y variaciones, variaciones, de seis, tres, dos, uno, me quedo, vale, me quedo antes, estaba más cerca, me quedo cerca, vale, me quedo, sentado aquí, ahí, Sergio está mi riesgo, vamos, 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 Sergio, eso, es el trabajo del alumnado, si yo estoy aquí, porque soy un tramposo, porque niños muy competitivos, y van a estar ahí, oye, Sergio, o tú más para adelante, o yo soy, o tú más para creer, vale, es el trabajo del alumnado, pero también entre ustedes, si yo se corrí, también eso es bueno, si eso pasa, lo permitimos también, vale, sentado, boca arriba, y van a estar ahí, vale, todas las combinaciones estas, lo que nos van a dar es capacidad de reacción, a una orden, a un estímulo externo, y exclusividad, dos cosas muy buenas, cuando estamos luchando, y yo, pa, entro a una, derribo, porque soy capaz de ver, pa, pa, y entra bien, vale, bueno, acción, reacción, ante un estímulo, que tengo bastante, vale, desfunturizado, y ha venido nada más divertido, pero, con adultos, muy, muy, bueno, porque es prácticamente nueva la capacidad de lesionarse, vamos a decir, vamos a ver, 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 ¡Gracias!